No va, claro menos. A la Goa de Antela será el escenario en el que se dispute este fin de semana uno de los rides más importantes de cuanto se celebran en España. Más de 60 jinetes españoles y alguno extranjero participarán en las pruebas de 80 y 120 kilómetros que componen el calendario de una cita de indiscutible nivel tanto en jinetes como en caballos. Félix Lorente será la mejor baza de los jinetes orensanos para hacer algo importante en una prueba que tiene como mejor aval el apoyo publicitario de una de las cuadras más importantes del mundo, la qatarí al Sahani Estad. La andaina solidaria de la Cruz Roja llegó a su sexta edición en una prueba que sirva además como promoción al sorteo del oro. La andaina transcurrió por la ruta del Castro de Santomé. En total algo más de 8 kilómetros y medio entre la sede de Cruz Roja y el Castro de Santomé con un recorrido de ida y vuelta. La afluencia de andarines, más de 200, confirma la consolidación de una cita que una edición más terminó con la ya clásica chocolatada.